El gobierno no parece tener el poder para plantársele a esos que ganaron mientras todos perdíamos, pero sí tiene el poder para ceder ante ellos porque el dólar soja fue una concesión millonaria a los que exportan granos. Sí, pero volvamos al tema de la emergencia, porque si no, no se entiende. Sí, sí, claro, se dan una emergencia. Se dan una emergencia, porque las alternativas no son siempre buenas. A veces tenés que elegir entre lo bueno y lo malo, pero en política muchas veces elegís entre lo malo y lo muy malo. Eso nos lleva a la discusión ya mítica. Ah, está, sí, después tu audiencia atrozca empieza. Además, es una cosa insólita, porque yo entiendo de la audiencia atrozca que chicané con eso, pero la verdad que el primero que hizo este planteo fue Néstor Kirchner. El de la correlación de fuerzas. Exactamente. Y además lo hace Antonio Gramsci, del cual tenés la remera puesta en este preciso momento. No hay ningún teórico marxista. Lo que pasa, yo me quedé pensando... No, para, para, yo quiero aclarar que valoro muchísimo la honestidad con la que siempre discutís. Discutís de política al hueso, en profundidad, sin eslogan, sin la voluntad, sin el focus group. Esa entrevista que hicimos acá, donde vos decías, no nos da la correlación de fuerzas, puede ser leída de distintas maneras. Hoy, con el diario del lunes, uno mira para atrás... Me diste la razón varias veces. Y uno dice, claro. Me has dado vos la razón, porque yo te escucho. De hecho, las veces que te llamé, fue porque había escuchado que me habías dado la razón. Bueno, puede ser que en alguna coyuntura... Sí, claro. ¿Y por qué es de coyuntura? Eso se haya manifestado. Ahora, estructuralmente uno mira para atrás y dice, ahora son mucho peores la correlación de fuerzas que en ese momento. Lo que pasa es que hay algo por ahí que me gustaría agregar. Porque, a ver, yo lo que utilizo es la metodología marxista para analizar la política. Después puedo no llegar a las mismas conclusiones, pero la mayoría de las categorías que nosotros usamos, marxistas o posmarxistas, digamos, ¿no? De Antonio Gramsci, etc. Sí, sí, materialistas. Exactamente. Hay un punto que es que a veces la explicación de la correlación de fuerzas sirve como para legitimar el desánimo. Para legitimar la imposibilidad frente a las necesidades de transformación. Pero hay otro punto donde te autoexige tener que acumular poder popular. Y yo siempre que he hecho referencia a la correlación de fuerzas, he hablado de la necesidad de acumular poder popular. Y que yo esté hoy acá tiene que ver con eso, porque para mí, dentro de lo que es la acumulación de poder político del campo nacional y popular, se cuenta, por ejemplo, la elevación del nivel de conciencia de la gente. Mientras más información y más elementos tenés para tomar decisiones, bueno, el campo nacional y popular o el proyecto político al cual nosotros abrevamos, tiene más poder político. Cuando la derecha tiene más capacidad de manipular las conciencias, y bueno, obviamente tenés menos capacidad, por ejemplo, para resistir determinados embates. No es lo único. La organización, la movilización. Pero bueno, Gramsci, ¿qué nos enseñó? Que había que formarse. Bueno, la formación implica asumir la realidad con su complejidad, no negarla para hacer demagogia barata. Sería muy interesante decir esto, hay que hacerlo así. Bueno, a ver, en política está la ética de las convicciones, está la ética de la responsabilidad. Cuando estás en el gobierno, la posición muchas veces es distinta a cuando estás en el oficialismo. Y uno tiene que saber y ser franco con la gente y decirle, bueno, mi lectura honesta es esto. Ahora, ¿eso es necesariamente coyuntural, Ale? No es estructural. Pero de cara a la coyuntura futura, a lo que va a pasar el año que viene, la lección que sacás del pasado, ¿cuál es? ¿Hay que ser más audaces? De entrada, pero es que lo que pasa es que también uno construye opinión del otro de acuerdo a las preguntas que responde. Vos me hiciste una serie de preguntas, yo te respondí lealmente lo que pensaba. Si me hubieses hecho otras, por ejemplo, lo que hubieses hecho vos frente a esas circunstancias, te hubieses dicho lo que pienso, y te lo diría fuera del aire y te lo digo con el micrófono prendido. Por ejemplo, vos habrías estatizado Vicentín. No, a ver, yo hubiese tenido mucho más claro de entrada un programa de gobierno y hubiese tenido un diálogo con la sociedad mucho más franco, y hubiese subestimado menos los conflictos, y hubiese tratado de interpretar mejor el contexto latinoamericano, y hubiese tenido un análisis más profundo sobre la botonera del Estado. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en la ciudad? O sea, yo en la ciudad, por ejemplo, si el día de mañana un compañero o una compañera nuestra gana, y quisiéramos hacer reformas estructurales sobre la ciudad, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería convocar a sesiones extraordinarias a la legislatura, para meter leyes que si no las metemos de entrada, no las metemos más. Lo segundo que tendríamos que tener es un programa de gobierno que se plebiscite en esa elección. ¿Qué, por ejemplo, en esas sesiones extraordinarias? Mirá, yo creo que hay que replantear, hay temas que son estructurales en la ciudad de Buenos Aires, el aparato de gobierno hay que cambiarlo, se hipertrofió para darle lugares a la gente del radicalismo cuando se incorpora la alianza conjunto por el cambio. O sea, demasiados cargos, decís que hay. Y yo creo que parte de esos recursos deberían ser utilizados para hacer escuelas de infantes. Por ejemplo, si nosotros no cambiamos la educación inicial de la ciudad de Buenos Aires, no peleamos nunca contra la desigualdad de oportunidades. Por ponerte un ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que tener un replanteo profundo sobre la matriz tributaria. Ingresos brutos, por ejemplo, es un impuesto absolutamente regresivo, que la reta ha aumentado. No la reta, Macri, y la reta continuó. Si nosotros no pegamos un cambio en materia de la inversión social y no logramos recuperar lo que se perdió en la inversión pública en educación y en salud, el sistema va a colapsar dentro de muy poco. Ya colapsó, yo estuve la semana pasada en la guardia del hospital Durán, cinco horas para que me atiendan, y la verdad que se terminaron cagando trompadas. ¿Sabés cuántos médicos atendían la semana pasada? No. ¿En la guardia del hospital Durán? ¿Cuántos? Tres, Ale. Guau. Tres. Sí, claro. Había seis y habían faltado tres. Sí, sí, tremendo. Y yo fui con un compañero que no sabía si no estaba cursando una CV. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y no me atendían? No, no, está clarísimo. ¿Entendés? Ahora, eso se tiene... ¿Cómo se resuelve? ¿De entrada, macho? Bueno, es lo que no hizo Alberto Fernández. Yo creo que el Frente de Todos no tomó conciencia de la gravedad del problema que tenía que haber encarado. Alberto Fernández tiene una gran excusa histórica. Realmente lo digo, que es que a los 99 días se declara la pandemia y cambia todo. Creo que algunas cosas se hicieron en esos primeros 100 días. La tarjeta alimentar, por ejemplo, se trabajó fuerte para terminar con el hambre en la Argentina. El tema de la pelea por los medicamentos gratis fue una pelea importante que se dio al principio. Lo que pasa es que vos podés después... Yo hubiese hecho, yo hubiese tenido una agenda más frontal de entrada. De hecho, lo dije y no sé si te acuerdas, yo estuve 100 días sin hablar. Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Yo no fui a la asunción de los ministros, no me invitaron. Y también dijiste que esperabas un lugar. Yo lo que dije fue que cuando me preguntaban los periodistas cuál iba a ser mi posición, yo no sabía. Eso fue frente a la requisitoria del periodista como vos, que me decían, Leo, ¿dónde vas? Y no sé, Ale. Sí, sí, me acuerdo. Ahora, en ese momento se estaba definiendo un rumbo que ahora, en todo caso, se va a plebiscitar. Porque Alberto quiere ser candidato de vuelta. Ustedes tienen otros candidatos a presidente. Eventualmente puede ser el propio Sergio Massa. Asoma ahora a Guado de Pedro como emergente del kirchnerismo. Hay quienes dicen, puede volver Cristina. Hay que ver qué dice hoy a la tarde, ¿no? Pero dijo muy tajantemente para mí que no va a ser candidata. Sí, pero lo que vale para la ciudad vale para la nacional, en este caso. El problema no son los candidatos o las candidatas. Es una simplificación barreta suponer que fulano, melgano, es un plan político. Sí, pero ¿se puede tener un plan político cuando es candidato el presidente y dos de sus ministros? Yo estoy trabajando en un plan político para la ciudad. Y la verdad, Ale, no sé si voy a ser candidato a jefe de gobierno. Creo que es lo que me corresponde. Ya hace tiempo, y de hecho, te voy a decir una cosa. O sea, los próximos tres meses no voy a dar notas, me voy a dedicar solamente a estudiar. ¿Por qué consideraste la semana pasada que hizo mal Alberto Fernández en cómo se manejó frente al tema de la coparticipación y al fallo de la Corte Suprema? Porque yo creo que ese era uno de los temas que había que haber abordado de entrada. De hecho, los gobernadores te decían, che, cuando le traspasaron la policía a la ciudad, le pasaron más plata de la que le correspondía. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Bueno, no lo sé, porque lo que tenés que tener son las planillas. Sí, intuyo que sí, porque Macri es rápido para hacer números, ¿no es cierto? Y así como hizo un número con el correo argentino y ya vimos lo que pasó. Sí. Vamos a ver, uno, ¿cuál es el elemento que tiene para saber si hay justicia o no hay justicia en lo que se transfirió? Primero, es la guita que el gobierno nacional puso versus lo que el Estado de la Ciudad ejecutó. Eso da a favor de lo que el Estado Nacional puso. El Estado Nacional puso más de lo que el Estado ejecutó en materia de seguridad. En segundo lugar, para que se entienda concreto, cuando Macri empieza a plantear el tema del traspaso a la policía, crea una policía nueva que es la policía metropolitana, que financia con fondos propios. Cuando él es presidente y transfiere la policía federal, transfiere los recursos para financiar los salarios de los agentes de la federal y de la metropolitana. Y eso no corresponde. Y eso es lo que le dicen los gobernadores. Vos tenés que transferir el valor del servicio que vas a transferir, no toda la seguridad. Si los porteños quisieran, por ejemplo, tener un helicóptero por comuna, está bien si se lo pueden pagar, pero no le pueden pedir al resto de las provincias que se los compre. ¿Se entiende? Le giró la plata para pagarle a la federal que sigue pagando a la nación. La federal más las otras fuerzas de seguridad o los otros agentes de seguridad que ya estaban antes del traspaso de la policía federal, que eran los de la policía metropolitana acá. Si no entendés que hay... No vos, si no se entiende que hay tres policías, la metropolitana, la federal y la de la ciudad, que es la que se da origen a partir de la fusión de una parte de la federal y de la metropolitana, no se entiende el problema. Entonces confunden estos tipos. Ahora, ¿quién dice que se le dio de más? La Corte Suprema. Porque la RETA pide 3,5 coeficiente de coparticipación. Y le dan 2,95. 2,95, claro. Quiere decir que la Corte, inclusive, en la cautelar, reconoce que durante cuatro años del gobierno de Macri se le pasó más a la ciudad. ¿Qué creo yo como porteño, Ale? Si yo fuese la RETA y fuese jefe de gobierno, todos los recursos para mi ciudad. Eso es legítimo, porque lo mismo haría cualquier gobernador, ¿viste? Si yo soy hinchada de San Lorenzo y voy a la AFA como presidente del club y quiero los derechos de televisión, voy a querer que San Lorenzo tenga la mayor cantidad de guita posible. Sí. Ahora, el presidente de la AFA no tiene que decir, está bien, porque soy amigo tuyo, te ayudo. Muy bien, primer punto. Segundo punto, lo tendrían que haber pasado esto por ley del Congreso, no por decreto. Porque entonces la RETA, como Macri le pasó más plata de la que necesitaba, supuso que le iba a poder contabilizar para los ejercicios subsiguientes. Y resulta que un día, como no fue por ley del Congreso, como por DNU, lo que va por DNU te lo sacan por DNU. ¿Entendés que es una improvisación total? Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que creo, francamente, ¿viste? Es que los tipos están jugando a la confusión. En la confusión la gente dice, no entiendo un carajo, si yo soy K estoy a favor, si M estoy en contra. Como en todos los temas de la vida. Como en todos, y a la mierda. Sí, claro. Lo que pasa es que uno pensaba, esto que fallaran a su favor lo puede beneficiar a la RETA para ser presidente, pero después mira a provincias y ve que, claro, en provincias hay un reflejo de odiar al porteño, por muchas razones, que en muchas ocasiones tienen razón, que le puede perjudicar esa candidatura presidencial también, ¿no? Y, viste, ya es especulación. También el tipo logró ponerse en el lugar de la víctima. ¿Y en eso no tuvo que ver la actitud que tomó el gobierno nacional? Sí, yo no sé. Porque fueron primero por un lado, después por el otro. A ver, esto es muy sencillo. Yo se lo decía a un colega tuyo, esto no es un problema ideológico partidario, es un problema político-administrativo. Planilla, macho. A ver, ¿cuántos agentes tenés? ¿Están 19.000 y pico? Son los agentes. ¿Cuántos patrulleros tenés? ¿Mil y pico? ¿Cuántos edificios? Todo esto no lo podían pensar antes. Se veía venir un fallo de la Corte Suprema a este respecto. Igual lo tendría que haber resuelto también la Corte, porque la Corte no resuelve sobre el problema de fondo, resuelve sobre la cautelar. De una manera que nadie entiende cómo es que llega, ¿por qué 2.95 y no 2.80? No, claro. Nadie sabe. No, no, no se explica en detalle. Pero, digo, no hay una improvisación... El sistema político argentino es mucho más precario, todo, y lo incluyo a la justicia acá. Mucho más precario de lo que nos imaginamos. Alarmantemente precario. Alarmantemente precario. Pero, y te digo una cosa, o sea, no para defender a los míos. Realmente, te lo decía fuera del aire. O sea, me decís, ¿cuál es tu mayor preocupación? Hay mucho amateurismo, Ale. Gente muy importante, en todos lados, en oficialismo, en oposición, en los tres poderes del Estado. Dicís, che, ¿esto cómo funciona? Y de repente, yo, a mí cuando me di cuenta que manejo más un tema que el especialista, y te lo digo con humildad porque me esfuerzo mucho, me pasa muchas veces, no me pongo contento por el ego, ¿eh? Me asusto. Sí, claro, claro, me imagino, me imagino. El abismo al que nos asomamos es muy profundo, puede ir para cualquier lado. Pero... ¿Por izquierda y por derecha? No, ¿por izquierda o por dónde? Irresponsabilidades, Ale. A ver. No sé, acaba de tocar el pi, de las tres y media, pero... No, no hay problema, te escucho. Hay una falta, me parece a mí, de comprensión de cuál es la posición de la Argentina y las necesidades de la Argentina. Muy preocupante, muy preocupante. No se puede estar todo el tiempo en la lógica corporativa y facciosa de pensar solamente en el corto plazo. Y en mi propio espacio también, no quiero... Lo que quiero decir es que realmente creo que nadie está... ¿No fue responsable del kirchnerismo también en algún aspecto? En estas últimas... Antes que me digas cualquier cosa, sí, obvio. En las discusiones de la energía, por ejemplo. Sí, sí, el kirchnerismo, el kirchnerismo... Estaba Guzmán diciendo, hay que subir las tarifas y distintos funcionarios poniéndole... Aún estando de acuerdo, poniéndole obstáculos. Ale, la Argentina, el poder en la Argentina funciona de una manera... Muy responsable. Muy responsable. A ver, no es la excepción. Es la regla. Incluso lo decís respecto de los referentes de tu espacio. Vamos a ver un caso concreto. ¿A vos te parece que los jueces que se fueron al lago escondido les faltaba guita? No, para nada. ¿Y para qué carajo fueron a un avión de Clarín? Yo creo que fueron a confraternizar y a confabular entre sí. Pero solo para ver. O sea, a ejercer poder. Pero si iban en un avión de línea... O sea, ¿por qué? ¿Me entendés? Porque pueden. Porque nadie les dice nada. Más o menos. Y bueno, ahora les dicen... Mirá lo que pasó. Sí, sí, es muy bonito. No, no, y esto fue la interna de ellos, ¿sale? Fue la interna de ellos, ¿no? Te llama la atención que un día cae el responsable de seguridad de Bullrich y al otro día cae el responsable de seguridad de Larreta. Fue una interna entre ellos. Nosotros dormimos tranquilos porque peleamos contra Molino de Viento. Ellos no pelean contra Molino de Viento. Pelean entre sí por el poder económico. Hay un nivel de irresponsabilidad. Inclusive, la vez pasada creo que lo escuché. Hasta inclusive para hacer el mal tenés que ser inteligente. ¿Me entendés? No podés... Creo que se lo decía así, no es mío, ¿no? Para hacer el bien tenés que, obviamente, tenés que ser más inteligente tal vez porque jugás con tipos que están acostumbrados a jugar sin reglas. Entonces tenés que ver lo que estás viendo más imaginarte lo que están pensando, digamos. Pero esto es tipo... El poder en la Argentina, mi conclusión a todo esto, es que funciona de manera muy precaria. Por donde lo mires, Ale. Hay mucha irresponsabilidad por donde lo mires. Andá un día a la sesión del Congreso. ¿Te asusta? Sí, 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 lo he hecho muchas veces. He ido a cubrir, a escuchar gente. Lo que pasa es que hay como, ¿cómo decir? Una reserva en la cual confían siempre los integrantes de uno u otro espacio. Claro. Que es el líder último. Y ahora Cristina dijo, yo no voy a ser candidata. No, pero hay mucha gente... A ver, digo esto y también digo lo otro, ¿no? O sea, en todos los partidos, en el nuestro, en Frente, o en todas las coaliciones, hay gente razonable. No es que todo está todo podrido. O sea, lo que pasa es que la dinámica son... Me parece que son más los irresponsables, ¿me entendés? Y que hay una dinámica de irresponsabilidad que es muy difícil parar. Vos dijiste hace poco en esa entrevista con Fantino, de la cual hablábamos hace un ratito, que estás distanciado de Alberto, con quien al principio te veíamos desayunando el día que asumí. Sí, no, la relación personal está intacta. Y políticamente yo soy un hombre del proyecto, o sea, no hace falta tener vínculo cotidiano para bancar lo que pienso. Porque más lo creo, creo que las intenciones, todo... ¿Pero no fue irresponsable, de algún modo, él? ¿O no fue uno de los irresponsables? Lo que pasa es que yo sería irresponsable si me pusiera a marcar las irresponsabilidades de mi propio proyecto, públicamente, ¿me entendés? Entonces yo no quiero caer en eso. Es un poco un juego de guiños esto que hago con vos y con tu audiencia. Porque, a ver, es un problema, es un dilema moral que tengo muchas veces, ¿no? Sacame un minuto de esta pregunta para que se entienda el dilema moral. Vos estás más o menos de acuerdo con algo, pero por ahí la forma en la cual se está haciendo no estás tan de acuerdo. ¿No es cierto? ¿Qué tenés que hacer? Porque si estás en contra, directamente ya sabés lo que tenés que hacer. Pero si estás más o menos... porque no es todo blanco o negro. Es que hay mucha gente que con lo que está en desacuerdo es con esa lógica de mirar más la forma que el contenido. Hay un montón de gente que te dice, che, yo creía en lo que decía el Frente de Todos, pero esperaba que estaticen Vicentín, esperaba que si iban a generar más riqueza para los agroexportadores, les suban también las repeticiones. No esperaba empobrecer con este gobierno. Y aparte hablaba del tema del poder. Y aparte hay un tema más importante que se le da poca bola, que es la gestión política de las ideas. Y acá tenemos un grave problema. El sector público de la Argentina tiene un problema para gestionar políticamente ideas. Entonces, vamos a estatizar Vicentín. ¿Cuántos técnicos, cuántos juristas, cuánto conocimiento y cuánto saber tenés que tener? Tenían todo. Tenían hasta el CEO para la Vicentín estatal. Tenían a Gabriel Delgado, que es una eminencia en esa área. Sí, sí, yo hablé mucho con él. Sí, sí. A ver, lo de Vicentín forma parte también del problema, está claro, digamos, ¿no? Lo que digo es que eso se prepara, ¿entendés? Se prepara con tiempo de antelación. Vos finalmente terminás, como sea... A ver, Cristina, por ejemplo, cuando hizo la nacionalización de los fondos de jubilaciones y de pensiones, lo crañó mucho tiempo. Crañás, inclusive, cuál va a ser la respuesta judicial de tu adversario. Es como... ¿Sabés qué pasa, Ale? Nosotros dejamos... Como el sector público argentino y la política argentina dejó de jugar al ajedrez y pasó a jugar a las damas. Con fichas de ajedrez. Y el poder económico juega a las damas. Una cosa que me di cuenta es... Vos, cuando pensás cualquier política de Estado, pensás cuatro jugadas para adelante. Y tenés las negras. Porque el poder real es mentira, que es el Estado, vos lo sabés mejor que nadie, es el poder económico. Tenés las negras. O sea, siempre estás un paso atrás. Digamos, porque funciona así globalmente, ¿no es cierto? Ellos tienen instrumentos que vos no tenés porque el poder económico y el poder político de la derecha funciona globalmente y el poder político de la centro izquierda, del proyecto nacional y popular, de los de este lado, digamos, funciona más regionalmente. Ahora, hay que tener una mirada de conducción estratégica sobre la Argentina. Y sobre los conflictos que vas a dar. Vos no abrís todos los conflictos al mismo tiempo. Abrís los conflictos en el momento que crees que los podés ganar o que por lo menos, si los vas a perder, te sirven para plantar bandera. Esa lectura es una lectura que no tiene la izquierda en ningún país de la región, Ale. Mirá lo que pasó en Chile con la Constitución. Mirá lo que pasó en Bolivia. Andá a preguntarle a Evo qué opina de Lucho. Preguntá a Evo. Sí, claro que estamos en un momento de tensión. Mirá lo que tuvo que hacer Lula para ganar. Ni qué hablar. Sí, sí, obvio. Entonces, acá hay un tema, y yo lo hablo con los gallegos también, o sea, con los españoles. Sí. Acá hay un problema. La izquierda no está teniendo una visión estratégica de cómo jugar. Entonces, en lugar de tener las jugadas proyectadas, jugamos a las damas con fichas de ajedrez. Y no se hace así, boludo. Eso es lo que dice Leandro Santoro, a quien estamos despidiendo ya aquí. Y me trajeron el café ahora. Y sí, bueno, es parte de la treta. Es parte de la treta despertarte sobre el final de la entrevista. No, la verdad es que uno podría pensar que esa visión faltó en su momento. Y si uno es kirchnerista, probablemente de los que te están escuchando o las que te están escuchando, algunos sean kirchneristas, digan, este, tibio, albertista. Otros no, otros digan, bueno, el problema es justamente... Escuchame una cosa. Tibio, albertista. Faltó esa evaluación. Yo lo que tengo es una lectura... Yo no juego, no es que soy el capitán del equipo. Mi pregunta iba a otro lado. Iba a si no se le gastó también a Cristina ese superpoder. ¿No? Porque en un punto, tantos obstáculos que le puso Alberto Fernández, que es su propia criatura electoral, los trajeron hasta acá. A unos y a otros. A ustedes y a los otros. ¿Cuál es el ejemplo mundial que vos ves de fortaleza política de la izquierda en el mundo? No, no veo en este momento ninguno, pero sí veo... ¿En la región? No, bueno, veo... ¿En la región tampoco ves? Sí, en la región me parece que el MAS se recuperó de un golpe de Estado tremendo. ¿El MAS? Sí, en Bolivia. ¿Vos sabés el problema que hay ahora? Andá a preguntarle a... Bueno, no es así. Está la intendenta del alto a los tiros con... Sí, sí, ni que hablar. Ahora, eso es parte de una debilidad estructural. Intelectual. Arranca en términos intelectuales. Pero que acá se manifiesta en el problema del kirchnerismo. Alejandro, acá tenemos un problema intelectual. Tiene una especificidad. A ver, yo... Digamos, como diría Lenin, nada más práctico que una buena teoría. Tenés que tener teoría del poder. Teoría económica. A ver, ¿qué estoy haciendo yo ahora con un grupo de compañeras y compañeros? Estudiando la ciudad. Mira, el presupuesto. ¿Cuánta guita entra? ¿Cuánto se va? ¿Otras ciudades? ¿Cómo se hacen? Y en función de eso, fijás una estrategia. Después la compartiré con mis compañeros y mis compañeros al frente de todos para ver qué es lo que le parece que hay que hacer. Pero lo que tenés que tener es coraje e inteligencia. Acá hay un error. Suponer que todo es voluntad. La voluntad yo la leí, ¿eh? De Anguiti Caparró. Son tres tomos. ¿Sabés cómo terminan? Todos muertos, amigo. Sí, sí, claro. ¿Entendés? No es solamente voluntad. Ni voluntad ni oportunismo. Tenés que saber cuándo peleás. Qué batallas das en cada momento. Si no das ninguna batalla, la gente dice, ¿sabés qué, loco? No creo. Eso es lo que piensa mucha gente. Pero no es así. ¿Me entendés? Yo sí hubiese dado... Muchos desencantados. Ya sé. Ya sé que es así. No encontraste nunca la oportunidad, amigo. No, tampoco es tan así. Ale, de verdad no es tan así. Porque la verdad se han hecho cosas, enormes desafíos y situaciones de verdad que fueron difíciles que me parece que no se han valorado porque faltaron otras. Ale, porque no es que este gobierno agarró y aplicó una reforma laboral, echó gente del Estado, vendió las jubilaciones. No, macho. No, no. Eso es cierto. Podría haber sido peor. No es que solamente podría haber sido peor. Ese va a ser el claim de campaña. ¿Vos te imaginás si hubiese sido la derecha la que hubiese tenido que gestionar la pandemia? Te hubiesen vendido la vacuna, Ale. Y los tubos de oxígeno. No tengo la menor duda. Bueno, no, no. La menor duda. Lo que nosotros tenemos que discutir es el futuro, Ale. Pero ese es un argumento electoral a futuro. No. ¿Puede ser peor lo que venga? ¿Puede ser peor que esto? Pero vos me estás preguntando cuál es el argumento en el paral. Yo a veces pienso que esa es la campaña. Yo a veces pienso que esa es la campaña. ¿Sabés? Y claro, porque le estás respondiendo a lo que vos pensás, no a lo que yo estoy diciendo. No, pero no tuya. Cuando escucho referentes del espacio, del frente de todos, veo que su argumento es ¡Eh! No fui tan mal presidente, qué sé yo. No, no, no. ¿No? Cuando vos hables con Alberto y le preguntás a Alberto, yo no soy exégete, Alberto. Puedes decir, che, Leandro, ¿vos qué estás haciendo? Y yo estoy tratando de construir, estoy construyendo, no tratando, construyendo programas de gobierno, equipos técnicos, política, que estoy tratando de no anticiparte ahora solamente para que no pierda la gracia esto, pero, bueno, a ver, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. No, ya se me fue el tiempo. Si quisiéramos intervenir, por ejemplo, de alguna forma creativa en el problema del mercado de la vivienda, que es un tema grave. A ver, eso me interesa, sí. Viste, ahora no se te acabó el tiempo. A ver. Tenés que tener herramientas novedosas y creativas, pensadas, que estén solventadas jurídicamente. Por ejemplo, suponete, no estoy diciendo que esta vaya a ser una propuesta, pero lo tiro. Si nosotros pensáramos en una suerte de corporación o de agencia público-privada para poder intervenir, como hace París, que tenga departamentos que pongan alquiler más barato que el mercado. Tendrías que tener un marco jurídico. Y, bueno, si vos querés ser candidato a jefe de gobierno, no solamente tenés que decir lo que querés hacer, sino cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. ¿Entendés? Esta es la clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las leyes preparadas, macho. Las leyes preparadas. Si yo, por ejemplo, algo más sencillo, si querés, si yo quiero construir 100 jardines de infante o escuelas de infante, ¿de dónde sale la guita? ¿Cómo lo hacemos? Todo el sistema público de educación no lo vamos a poder reformar de la mañana a la noche, pero pongamos prioridades. La prioridad es esta. El problema de salud. Digamos, vamos a resolver todo, no, pero primero resolvemos las guardias, después resolvemos la terapia intensiva, después resolvemos la aparatología. Mientras tanto, vamos manteniendo lo que hay como podemos. Estaría bueno que alguna vez la discusión sea programática. Esperemos que sea así. Pero es ideológico. A ver, esto sí es ideológico y es político. ¿Entendés? Acá hay un problema intelectual de construcción intelectual de la realidad. No es solamente vamos para adelante, no es la barra esto, ¿me entendés? Que vamos para adelante y después vemos qué onda e improvisamos. Y la izquierda tiene este problema, no tiene una lectura de cómo está funcionando el mundo. El único creo que la tiene hoy es Lula. Esperemos, crucemos los dedos que más o menos tiene claro cómo es el tablero. Ale, si vos no tenés una lectura del tablero y vas a jugar a las damas con fichas ajedrez, vas a perder. Vos lo que tenés que hacer es jugar al ajedrez sabiendo que tenés las negras pero teniendo una estrategia más aguda que la que tiene tu adversario. Cristina tampoco tiene esa estrategia así de definida. Vos me querés cerrar el reportaje así con el... Deja, no me contestes. No, si Cristina es la que mejor entiende el tablero, es una de las personas en América Latina que mejor entiende el tablero. Digamos, después no sé si ella tendrá voluntad de participar activamente en eso pero que cuando la mina agarra se plantea y te dice che, está pasando esto con el poder mediático, esto con el poder judicial, esto pasa a nivel global, fíjate lo que... Digamos, ¿qué te está mostrando? ¿Cómo opera el poder? Bueno, esto debería ser también tarea de todo militante, incluso ni siquiera militante, persona con conciencia crítica social que te escucha a vos, viste, correrse de la zona de confort de pensar que el problema es que elegimos malos gobernantes y el problema siempre lo tiene el otro. El problema es que Alberto es un tibio. Ah, mirá que sencillo, entonces lo sacamos a Alberto y mañana todo funciona mejor. ¿Es eso el problema? No es eso, ¿entendés? Me quedo con esa reflexión que está buena y habla de nuestra democracia que cumple 40 años encima. Exactamente. El año que viene. Gracias Leo por venir. Buen año, loco.